A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios. A ver si saben esta melodía, para que la canten con nosotros, a Dios, a Dios, a Dios. A ver si saben esta melodía.